¿Sabías que las aves carroñeras se alimentan de animales muertos? Claro, esto se debe a que ellas cumplen una función en el ecosistema muy importante, como es el reciclado de nutrientes y evitan el posible foco de enfermedades a los humanos. Es así que en el río Pilcomayo, en esta época de pesca, las aves carroñeras simbolizan la limpieza natural para el río Pilcomayo.